Yo solo espero justicia, objetiva e imparcial. La misma clase de justicia que he visto que se hace en este tribunal, en cada momento en el cual he estado aquí presente. Incluso, mientras he estado sentado en sus banquillos ahí atrás, viendo los casos pasados, mientras espero el volvido. Andrea para mí fue una persona muy asociada, y también era muy asociada. Me apena mucho lo que pasó, y yo nunca voy a hablar mal de ella, porque en valor de la verdad, los mismos problemas que tenía Andrea los tenía la mayoría de personas de nuestra generación, incluyendo a mí. Pero yo no cometí un homicidio, tampoco cometí un asesinato. Para mí fue chocante y golazador ver cómo antes ha sucedido. Es algo que mientras vida tenga, nunca saldrá de mi mente. Dios y mi conciencia saben que soy José. Yo solo espero justicia. Gracias. 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 Gracias.